Los sagrados alimentos, yo quería permitirme unos breves minutos para comentarles que este es el día del Teatro de Tejimos de El Salvador, porque vemos el domingo, el cada 15 de julio se celebra el día del programa técnico, tenemos acá en esta asamblea, en estos momentos una celebración de todos los empleados y yo quería aprovechar para empezar a nuestros empleados y empleadas, a nuestros funcionarios, decirles que el presidente de la asamblea está trabajando con sus colegas que han venido desde Nicaragua, desde Guatemala, desde Belice, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Honduras, desde República Dominicana, también contamos con la presencia del presidente del Parlamento de Dominicana y nuestro secretario ejecutivo, el doctor Jorge Unidad, el secretario ejecutivo, el presidente que a partir de mañana tendrá esa gran responsabilidad y queríamos enviarles un saludo desde acá de este evento del Fondo de Presidentes del Poder Ejecutivo de la Asamblea y la República de Caribe, decirles que les felicitamos por el trabajo, les agradecemos por el trabajo que analizan cada día, que nuestra labor como legisladores sería totalmente imposible si no pudieran fuera el respaldo, el sustento que dan nuestra labor y aquí yo incluyo secretarios, ordenanzas, compromisos, asesores, personal de prensa, personal de protocolos de mantenimiento, personal de nuestro departamento de sistemas informáticos, también todos los colaboradores y asistentes de diputados en la comunidad, todos los equipos que colaboran con la presidencia y con el departamento de directivo. Y les mandamos un saludo, espero que la celebración vaya bien, que disfruten y desde el campo que nos estamos aportando a todos ustedes, que sea un día, que se recuerde, estamos haciendo un gran esfuerzo, lo hemos comentado esta mañana y lo decían, el diputado de Díaz Nascido, las asambleas, los congresos son los órganos públicos más públicos, porque estamos a la vista de todos, nuestro trabajo está transparente, nuestro trabajo recibe elogios, críticas, documentarios, sus pasioneros no trabajan en secreto, así que en ese labor y en ese esfuerzo nosotros, y aquí ahora también con mis colegas de toda la región, reconocemos el esfuerzo que están los empleados, los formadores y los congresos de las asambleas. Que tengan un feliz día y si todavía no es todo un poco de tiempo, vamos a estar pronto ahí con ustedes a empezar para el último 20 de la tarde. Gracias.